Esta es la pasión de Salvador. En la terraza de su casa, en pleno centro histórico de Bayamo, decidió ser el iniciador del programa de jardines populares que en Granma auspicia el Jardín Botánico Cupainicú. Este lugar precioso que tú estás viendo hoy, que para mí es mi santuario de paz, tiene más de 30 años ya. Hace muchos años comenzamos desde una primera vez sembrando una epixia, cuando aquello no sabíamos, todavía no estábamos estudiando la carrera y no sabíamos que se llamaban epixias, le llamábamos begonias. Sus manos son casi mágicas, logra injertos y variedades exóticas que se agrupan ya en más de 1700 especies. Está un poquito apilado, pero bueno, cada quien tiene su espacio. Y yo sé qué espacio darle a cada quien para que pueda transpirar, para que el aire circule a su alrededor, para que la humedad más o menos se riegue, si aquí tengo que rebar abajo para que suba en forma de vapor y alimente a la que está arriba. O sea que todo lo que ves aquí está acomodado en el lugar porque va en ese lugar. Aquí se le pasan las horas a Salvador, que encuentra entre sus plantas la mejor medicina para el alma. Porque tú sabes que la vida te da sorpresa y a veces hay golpes que te tambalean, que tú no cuentas con ellos y medio que te hacen un poquito que sufrir y subo 8 de la mañana y son las 3, 4 de la tarde y estoy aquí porque cada una de ellas tiene su secreto, cada una de ellas me dice algo. Salvador estudió biología y le ha sido más fácil entenderse con las plantas. Sin embargo, otros muchos en Granma siguen su ejemplo. Nosotros ahora estamos trabajando en un programa con los gobiernos de cada municipio para que potencien algunos elementos que le hacen falta de infraestructura a estos jardines y entonces un poco que llevar los jardines, el jardín botánico de nuestra provincia, llevarlo a pequeños espacios donde las personas quizás no puedan acceder hasta el Cupainicú, pero sí puedan venir en Bayamo, por ejemplo, o a los 4 o 5 lugares que hay en Bayamo. De esta manera, amantes de la naturaleza en 9 municipios granmenses se suman al movimiento de jardines populares que en la provincia cobra fuerza y da sentido a las vidas de muchas personas. Más allá de esa complacencia, el reto es insertarse en los programas de desarrollo y comercialización que desde su espacio podrá también aportar al perfeccionamiento del país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.